Hola, muy buenas tardes, ¿cómo le vas? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión volvemos al mundo de la música, específicamente al tango y a un instrumento en particular, el bandoneón, porque nos acompaña César Holguín, bandoneonista de aquí de la ciudad de Río Cuarto, pero que hace más de 30 años está en México y ahora de un paso fugaz por Río Cuarto, por su lugar natal, nos acompaña aquí en los estudios de Nexos de Unirrio TV, ya lo estuvimos disfrutando en pantalla libre. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Hola Erwin, buenas tardes, es un gusto estar aquí en tu programa y compartir este espacio con el público. Y muchísimas gracias por estar aquí, te estamos destruyendo, decíamos, estuviste en pantalla libre, en el magazine con Noel y Paula ahora aquí. Comentanos, ¿qué te trae aquí este paso por Río Cuarto? ¿Quedan familia? ¿Quedan amigos? Sí, por supuesto, en realidad el objetivo de esta venida pasa por la cuestión familiar y por los amigos y por estar un poco más cerca del lugar de uno, porque sin lugar a duda el tiempo pasa, uno ya, estamos en la tercera edad y entonces es importante disfrutar y para mí es vital la medida de mis posibilidades de estar viniendo aquí a Río Cuarto. ¿37, 38 años en México hace que estás? 38 años. 38 años. Comentanos, vamos a empezar por tu niñez, ¿cómo llegaste al bandoneón específicamente, al género del tango? Comentanos, ¿cómo te hiciste amigo de la música? Bueno, creo que de alguna manera, como llega la mayoría de la gente, ya sea que luego se dedique o no a la música, pero en aquellos años la radio era el medio fundamental, paralelamente con los bailes y las reuniones donde se gozaba de la música en vivo. Y es de mano de mi madre que llego a quien fue, por aquellos años, junto con Don Severo Vietri y otra serie de gente más, que desarrollaron la actividad de la enseñanza, decía que llego a la casa de Tito Cabrera y es así como yo me acerco a este instrumento a los ocho años de edad y estudié hasta los 14 años con él, de una manera muy artesanal, quizás para los cánones de hoy en día de la enseñanza del conservatorio, un poco tal vez extraña, pero me ha parecido que en lo personal ha sido rico, por aquello de que no había pretensiones de hacer de nosotros un artista, sino hacer gente de bien. Pero respondiendo a tu pregunta, es así como llego al bandoneón a los ocho años de edad. ¿Cuál era el lugar del tango en la ciudad de Río Cuarto en ese momento? ¿Había espacios, había lugares, músicos, orquestas? Sí, yo tuve la suerte de disfrutar de alguna de esas orquestas, pero para tu información, porque eres joven, en aquellos años, y esto dicho por una autoridad como lo fue el querido Alfredo Dilena, había más de 60 agrupaciones de tango, estamos hablando de los años, curiosamente, coincidentemente de los años 60, agrupaciones de tangos, más las que se sumaban en la zona, sin hablar de Córdoba. Entonces, realmente era una época, a pesar de que los historiadores ya catalogan de que en esos años el tango venía en un declive, pero había una actividad intensa en materia de tango a través de los clubes, donde se realizaban bailes, escenas, con presentación de estos grupos y otros más. Y había algunos lugares como el Viejo Florida, donde se bailaba y se tocaba tango. Para meternos en tu vida en México, te consultamos, ¿cuál fue la razón por la cual te fuiste a México? Y bueno, continuaste con tu carrera, o iniciaste tu carrera, ya lo vamos a desarrollar en el segundo bloque. Como dice el maestro Pichi Pérez, yo llegué a México a pedido del público de Río Cuarto. Llegué a México en realidad más por un espíritu aventurero de mis años de juventud que tras alguna otra meta. En realidad fue nada más, te digo, ese espíritu de juventud, quizás esa genética que a lo mejor por ahí corre por nuestras venas, proveniente de toda una historia de inmigración, de inmigrantes. Y bueno, en realidad yo salí como por una temporada corta de algunos meses y bueno, se me hicieron un poco más largos, se convirtió en años y bueno, México hoy por hoy es mi casa, es mi lugar. César, te agradecemos mucho la visita acá, te invitamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con este diálogo. Cómo no. César Olín nos acompaña en este nexos de este jueves. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. Segundo bloque de este nexos con la presencia de César Olín, Bando Unionista, decíamos César, ya trasladándonos a México, comentándonos ante todos, ¿qué panorama musical te encontraste en México y cuál era la presencia del tango en aquel país? Bueno, este género en México ha tenido presencia desde el origen mismo del tango, que parezca curioso, no te voy a aburrir con una cuestión histórica, pero en el momento en que yo llegué había, sin temor a equivocarme, unos 15 lugares de tango, lo cual había una actividad interesante que por aquel entonces había aproximadamente unos 20 bandoneonistas, la mayoría de ellos argentinos y uruguayos que estaban trabajando ahí. Y te digo, esta música ha estado con los altibajos propios de toda actividad en México y hoy en día, pero me estoy saltando porque me preguntaste en la época en que yo llegué, te decía que era valioso el trabajo que se realizaba, desde cada uno de los lugares, digo, desde un restaurante, peñas, hasta las salas de conciertos. Hoy en día, por los propios cambios que han ocurrido en el mundo, digo, ha habido modificaciones en cuanto a eso, pero hay una nueva generación de músicos mexicanos que están muy adentrados al tango. ¿Te fue difícil adaptarte o entrar en esa esfera, en ese círculo de música particularmente y del tango más específicamente? Yo te digo, me tengo que remitir a mi experiencia y podría decir que sí, que me fue difícil, pero difícil a partir de, bueno, que uno siempre tiene por ahí expectativas y pretensiones que ante la búsqueda de una meta, de un objetivo, a veces uno cree que deberían ser de determinada manera. Lo digo que es difícil porque la mayoría de los bandoneonistas que estaban en ese entonces en México iban contratados. Yo, no fue mi caso, digo, porque como te decía anteriormente, yo salí más bien como con un espíritu de aventura, nada más. Pero bueno, he remado y he pagado el derecho de piso como seguramente me hubiera tocado aquí, ¿no? Aunque aquí ya había hecho mis pininos porque, digo, tengo el gusto y de alguna manera el honor de haber pertenecido al coro universitario de aquí de Río Cuarto, dependiente de la universidad, que dirigía en aquellos años el padre Pedro Matas, ¿no? Entonces, pero en materia de tango sí fue en México donde consolidé o por lo menos intento sobrevivir de esto. ¿Hablamos del Distrito Federal? Porque de México, de la ciudad capital. Sí, sí, de la ciudad, sí. Bien, perfecto. Por ahí mencionábamos México y puntualizando qué ciudad, qué lugar. Es un poco lo que ocurre, digo, está mucho más focalizado, centralizado en lo que es el ex Distrito Federal, porque a manera de información seguimos habituados a lo del Distrito Federal, pero ya se cambió el nombre, ahora es Ciudad de México. Ciudad de México. CDMX. Ciudad de México, perfecto. ¿Qué es la Orquesta Mexicana de Tango y cómo surgió la posibilidad de concretarla? Bueno, la Orquesta Mexicana de Tango se da como consecuencia de dos factores, y eso es una cuestión personal, y que tienen que ver como consecuencia de un desarrollo pedagógico, de la enseñanza del bandoneón, que he estado ligado de manera zarosa, porque no ha estado en mis pretensiones desarrollar esa parte, pero hace muchos años, por ahí, a través, curiosamente, de un joven austríaco, fue el que me llevó a ese terreno de la enseñanza. Eso, de alguna manera, fue un detonador para que se acercaran otros jóvenes y formara, cuantitativamente no son muchos, pero bueno, estos poquitos alumnos mexicanos que aprendieron a tocar el bandoneón, algunos de ellos luego continuaron estudiando aquí con Julio Pane o con Rodolfo Mederos. Ahora, casualmente, tengo la primer bandoneonista mexicana que es muy joven, justamente se vino, a manera de anécdota, se vino en febrero de este año a rendir para ingresar en la Orquesta Escuela de Tango, que depende de la Municipalidad de Buenos Aires y que es una actividad que se desarrollan los bandoneonistas y todos los músicos por el término de dos años. Rindió, aprobó, así que yo me quedé sin bandoneonista, pero bueno, esta orquesta, Emilio Valcarce, se llama la orquesta, ha ganado una bandoneonista extranjera que es, como te decía, la primer bandoneonista mexicana profesional, porque he tenido otras alumnas. Pero volviendo a la pregunta, traspasado, o mejor dicho, habiendo cubierto ese espacio del aprendizaje, que es el aula, el salón, donde los chicos van a estudiar, hubo un momento en que yo creí que necesitaban otro espacio donde mostrar lo aprendido, donde aprender otras cosas y seguir creciendo, y fue así como conformé esta orquesta mexicana de tango, al cual yo le sumé el otro elemento y que es el que muchos países tienen orquestas de tango conformadas por sus con nacionales, Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, China, y México estando ligado, estando muy cercano a la cuestión del tango, yo decía cómo era posible de que no tuviera una orquesta de tango conformada por sus con nacionales. Entonces, me pareció que de esa manera cubría dos espacios, un lugar donde estos jóvenes pudieran continuar haciendo y que de alguna manera México tuviera una orquesta mexicana de tango. aún cuando, perdón, aún cuando esto se generó bajo mi dirección, mi creación, siempre digo que me incluyo en lo mexicano porque ya estoy nacionalizado hace muchos años, más de la mitad de mi vida he vivido en ese país, y bueno, y en tal caso soy la oveja negra de la familia, pero todos los otros integrantes son mexicanos. César, lo invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos con más diálogo. Con todo gusto, Erwin. Hacemos la última tanda de este Nexus con la presencia de César Holguín. Ya volvemos con más Nexus en Unirío TV. Tercer y último bloque de este Nexus con la presencia de César Holguín. César, veníamos hablando acerca de la experiencia de la orquesta mexicana de tango. Bueno, acá nos has traído la última producción discográfica o la más reciente, mejor dicho. La más reciente, correcto. Comentanos de qué se trata. Bueno, este es el cuarto trabajo de la orquesta mexicana de tango, el cuarto trabajo discográfico. Tengo por ahí en mi haber otros discos, pero no, estaba acordándome de que este disco estuvo nominado en la tercia de disco como el disco menos vendido del año. Lo que nos hizo acreedor de primer lugar dice, gracias a la colaboración de la gente que no lo compró y obtuvimos así este premio. No, por favor. El cuarto trabajo discográfico que hicimos con la orquesta que fue presentado el año pasado con motivo del octavo aniversario de la creación de esta agrupación y aquí contamos con la participación de dos invitados especiales que son los cantantes Pablo Amad y Freddy Potenza. un trabajo íntegramente cantado y que bueno, es parte de nuestro repertorio. La orquesta lógicamente había empezado instrumental con la propuesta. Sí, la orquesta era propuesta justamente por esta cuestión que hablamos en el bloque anterior de que los jóvenes pudieran seguir aprendiendo. Me parecía que el canto no era algo que en el primer año de formación la orquesta necesitaba pero bueno, ahora ya con un poco más de camino recorrido se nos hacía interesante trabajar con estos cantantes. Con la producción, con esta cuarta producción de la orquesta tenés más de 20 discos. Sí, sí, y ahora regresando debe estar el número 23. Claro, qué bueno y qué aspecto en común que encontramos en todo el conjunto de la discografía de César Olguín. Y creo que el común denominador de mi trabajo es obviamente el bandoneón y el tango. He tenido por ahí algunos atrevimientos, unas incursiones ahí en calidad de intruso, digo yo, pero básicamente lo que se puede encontrar está relacionado con el tango. ¿Y qué influencias de qué tipo de tango, qué artistas podemos ver? Bueno, ha sido si se quiere tal vez curioso porque para mí muchos músicos han tenido influencia y además que admiro, pero probablemente la figura de Piazzolla que es también lo que le pasa a las nuevas generaciones sea un determinante en esa materia. Pero ahora he hecho un proceso un poco si se quiere más a la inversa. Todo lo que he realizado con esta orquesta se siente o al menos yo lo veo como un poco más cercano a las orquestas de Troilo. hemos grabado algunos arreglos originales de Troilo o de Pugliese, pero creo que si tuviera que decir en el caso de la orquesta a dónde nos acercamos más un poquito lo de Pugliese. Entonces ha sido un proceso así como un poquito regresarlo, ¿no? Pero sí, hay muchos que han tenido influencia mi trabajo. ¿Qué proyectos se vienen a futuro en el regreso a México, ya sea dentro de la orquesta o proyecto individual? Sí, tengo un proyecto individual que está un poquito detenido. Bueno, estas cuestiones de la globalización del mundo y hablo en materia económica, nos retrasó un poco el proyecto de un trabajo que en el año de 2015 hice que fue estrenar mi segundo trabajo para orquesta sinfónica, para bandoneón y orquesta sinfónica que lleva el nombre de Ranquel, un concierto en cuatro movimientos que te decía que estrené con la orquesta filarmónica de Chihuahua y que debería haberlo ya terminado de grabar. Pero bueno, estoy en el proceso de la grabación de ese concierto y bueno, esperamos que podamos hacer el quinto trabajo con la orquesta mexicana de tango. ¿Cómo ha sido la recepción tanto de la orquesta como de tu trabajo individual en el resto de México más allá de la ciudad que comentábamos? Sí, bueno, la orquesta realmente ha sido recibida bien, yo creo que hemos tenido sorpresa, digamos, porque yo confieso que no abrigué demasiadas esperanzas en esta agrupación porque hoy en día es muy complicado nuestro más reciente concierto fuimos 17 los que subimos arriba del escenario, eso lo hace complicado en muchos aspectos. en cuanto a lo otro de lo de mi trabajo me cuesta verlo, no tengo tanta actividad con ese material como con la orquesta y la gente, bueno, yo agradezco porque la gente es generosa y siempre, bueno, tiene buenas palabras y buenos conceptos para lo que hacemos pero a mí me pone en duda, yo digo que a veces la gente es generosa por demás. No, no, seguro que hay un reconocimiento del trabajo que no siempre tampoco se expresa en la cantidad de listos. Sí, habría que salir y hacer una entrevista en la calle a ver qué dice, no decir, no, qué, y esto y qué lo otro. César, te agradecemos mucho el tiempo aquí en Unirío TV, decíamos en pantalla libre y también aquí en esta propuesta de Nexos y damos el agradecimiento también a Pichi Pérez que nos acompaña acá, músico de la ciudad de Río Cuarto a quien ya comprometimos que se venga también a este espacio, ¿verdad? Sí, agradecerte Erwin por este espacio, agradecer a Nexos a la Universidad Nacional de Río Cuarto y este, cada vez que nos inviten con todo gusto estaremos aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Así llegamos al final de este Nexos, la propuesta como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla de Unirío TV la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchas gracias. Sonido de Río Cuarto Sonido de Río Cuarto